The Genius Boys Borre de producer El tono de la calle, baby If I eres tú La que me cede con su actitud Muérdeme aquí, baby Y apaga la luz Y apaga la luz Voy a besarte hasta que te derritas Quiero excitarte, me encanta cuando me excitas Oh, 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 oh Bad bitch Oh, 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 oh Bad bitch Oh, yeah Esta noche voy a ponerte un stop Siento que te voy a devorar de pieza a cabeza, oh no Ya sabes cómo soy Sabes bien lo que doy Soy el tono de la calle, baby Wow, ese soy yo Soy el que te mete esa song Soy el que te mete cabrón Quítame las ganas mom, come on Tu cuerpo lo pide despacio, slow Ella se prende un blow Me está con alcohol Quiere que la mire, quiere que la toque, quiere que le meta el horn Me pide sexo, una y otra vez, dime que hay que hacer, hacerlo hasta el amanecer, hacerlo hasta el amanecer Esa eres tú, la que me enciende con su actitud Con su actitud Con su actitud Muert, 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 muerteme aquí, baby Y apaga la luz Y apaga la luz Arte Musical Incorporated Megan Megan Woo, wow, wow Woo, wow, 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 wow Gracias.